Universidad La Salle, conviértete en un profesional de la carrera que te apasiona. Contamos con un gran campus al aire libre y un espacio donde podrás disfrutar de la naturaleza y conocer a nuevos amigos. Más espacios de recreación y comedor al aire libre. Contamos con instalaciones modernas. Nuestras aulas son adecuadas para tu formación profesional. Con docentes capacitados para la mejor enseñanza que te mereces. Nuestras instalaciones están adaptadas a la naturaleza. Somos la mejor opción para la carrera que te gusta. ¡Sé parte de nosotros! ¡Sé un lasallista!